Hola, estamos en un capítulo más de Pulso Político, un programa donde queremos conocer de primera mano las propuestas y los desafíos de las agrupaciones políticas. Antes, ante los problemas actuales, hoy nos acompaña la ex senadora de Ciremasi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Ciremasi fue diputada en el 2008, también fue senadora durante dos periodos, en el 2013 y en el 2018. Actualmente preside el Partido Demócrata Progresista, un partido del cual ella es fundadora. ¿Puedes comentarnos para empezar cuál es la línea política del partido? Bueno, nosotros somos lo que la gente conocería como socialismo de centro, vamos a decir, ¿verdad? De hecho, nuestro partido es el único, sí, con el PRF que estamos dentro de la Internacional Socialista, que es la coalición, vamos a decir, a nivel mundial. Y, bueno, la gente acá todavía tiene mucho miedo a lo que es, o se está instalando un miedo a lo que es el socialismo, o lo que es la izquierda, o lo que es esto y aquello. En la realidad, cualquier persona que comule con nuestras ideas, yo creo que somos muchos, sin ponernos etiquetas muchas veces, porque las etiquetas en un país como Paraguay resulta que te estigmatizan para todo. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué buscamos los que nos consideramos de esta ideología? Yo creo que buscamos lo mismo que otras personas decentes, que es disminuir las desigualdades, que en Paraguay son inmorales realmente, y sobre todo un tema de la generación de mejor calidad de vida. Es decir, lo que sabemos, nosotros vamos a luchar siempre por lo público, ¿verdad? Que son derechos por salud, por educación, por tierra, por trabajo, y eso creo que nos debería unir a toda la gente que estamos más allá, que te etiqueten de izquierda, de derecha, porque yo creo que hay una derecha decente incluso. Una derecha que sabe que en este país o salimos entre todos o no sale nadie, porque esa es la realidad. En cuanto a la representación, actualmente el PDP está representado por Rafael Filizola en el Senado, pero en la actualidad la oposición perdió quizás algunos escaños en el Congreso. ¿Eso se puede atribuir a algo? ¿A qué se puede atribuir? Yo creo que, por lo menos en los análisis que hemos hecho, tanto dentro del PDP como dentro de lo que es el tercer espacio, de lo que fue la alianza, etcétera, etcétera, obviamente e incluso considerando que Cruzada es parte del tercer espacio, Cruzada Nacional, ¿verdad? Por eso que digo que estamos gente que pensamos diferente. Vamos a llamar tercer espacio para que la gente entienda a todo lo que no sea partido colorado o partido liberal, ¿verdad? En el tercer espacio está Patria Querida también, está la gente de Cruzada, está la gente del Frente Guasú, que algunas veces hacemos alianzas políticas y otras veces no. Ahora, si uno se pone a contar realmente cuánta gente entró en el Senado, sobre todo en el Senado, porque diputados en la realidad siempre fue más difícil para la oposición. En el 2008 nosotros éramos de nuestro sector, éramos dos nomás, yo era diputada y la licenciada Aida Robles, que es enfermera, ella entró por el Frente Guasú. Luego estaban la gente de Patria Querida, que eran cuatro. El resto, o sea, en el interior. ¿Por qué? Porque hay dos escaños nomás, o sea, por departamento. Entonces, ¿dónde es que nosotros tenemos alguna oportunidad si nos organizamos realmente? En Asunción, en Central, en Alto Paraná, en aquellos departamentos como San Pedro, como no sé, como Casa Paz, como Canindeyu, son dos escaños. Entonces, prácticamente no hay posibilidades. Pero de todos modos, yo creo que lo que pasó aquí es, más que nada, y también con el PLRA, en primer lugar tenemos un partido de la oposición que, como diríamos en la dictadura, lo que ahora se llama satélite, nosotros le llamábamos geniolitos. Ellos eran los geniolitos en el sentido, ¿verdad? Que estaban, exacto, tenemos un grupo que infiltró realmente y se enquistó dentro del Partido Liberal, que ahora supuestamente están expulsados, pero no lo están. O sea, ellos siguen teniendo, siguen diciendo que son liberales, pero eso ya se sabía desde antes. Obviamente, en una lista, ellos logran acceder. Es decir, por eso que esa cuestión simplista de decir, la oposición, ¿cómo se llama? No pudo, no, no, es que al Partido Liberal no lo dejaron de curar en su momento. Ellos pasaban por una interna y entonces, legítimamente, este grupo, ya no cartista o satélite o como quieran llamar, tiene una representación en el Senado, ¿verdad? Y ahí ya casi la mitad de ellos, en la realidad, estaban esperando y no están sumados orgánicamente, pero todos sabemos que responden al Partido Colorado, ¿verdad? Y lo mismo pasó con Cruzada Nacional, que ahí sí, yo creo que, y a nosotros ese es el tema del tercer espacio, ¿verdad? Bueno, y mi patria querida que sufrió también, bueno, se quedó con uno solo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a centrar en el tercer espacio, vamos a decir. En primer lugar, tenemos un grave problema por la infiltración del Partido Liberal, ¿verdad? Por el cartismo sobre todo, ¿verdad? Eso es un grave problema que nosotros vivimos solamente en dictadura. Y con respecto al tercer espacio, porque nosotros no tenemos interna. Es decir, yo por eso le cuestiono a Pallo, vamos a decir, porque nosotros, al no tener interna los partidos pequeños, incluso Cruzada, no tuvo interna, nosotros tenemos mayor posibilidad de hacer una cuestión de colador, vamos a decir, o sea, de ver realmente a quién le vas a candidatar, ¿verdad? Y acá no se trata de que tenga estudios, no tenga estudios, que esto que no sepa hablar, que ese para mí es un debate tonto, ¿verdad? Yo creo que realmente, porque yo tuve compañeros cuando fui diputada y cuando fui senadora, que solamente hablaban guaraní, y me parecía espectacular, ¿verdad? Acá no se trata de que hable mal o hable bien, sino que de los principios, ¿verdad? Entonces, ahí hay gente que yo creo que también le pasó a Cruzada esto, ya fue infiltrada antes por gente del Partido Colorado, que lo que hicieron ahora fue pasarse, ¿verdad? Eso fue, y bueno, en este momento es minoría la oposición como tal, pero no nos olvidemos que nosotros fuimos minoría en el Senado los dos primeros años del cartismo, ¿verdad? O sea, yo todavía no pierdo la esperanza que se pueda articular, sobre todo, y acá ya depende, de alguna disidencia colorada que de por ahí se dé, no tengo, porque el Senado tiene que cumplir necesariamente el rol de contrapeso, ¿verdad? Por lo menos una de las cámaras, una de las cámaras. Y actualmente, ¿cómo ves al Congreso? ¿Cómo definirías o cómo calificaría? Y mira, yo, obviamente, en primer lugar, yo voy a defender siempre el Parlamento, ¿verdad? Porque acá, en este país, en Paraguay, el Parlamento es el que ha frenado realmente con la gente, con la gente, ha frenado todos los intentos de arrasar con la Constitución, con el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, hay como siempre un ataque así, hay un libro que justamente es La Constitución Asediada, ¿verdad? Y habla justamente del Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento, al ser abierto, la gente no tiene, o sea, nosotros no vemos reuniones del Consejo de Ministros, ¿verdad? No vemos reuniones del Consejo de Ministros de la Justicia Electoral, a pesar de la ley le obliga, ¿verdad? No vemos las sesiones de, o sea, que no hay luego, que a mí me parece gravísimo, porque eso está establecido en la Ley de Transparencia, es decir, el presidente tiene que reunir a su gabinete, ¿verdad? O sea, nosotros no vemos, entonces, ¿qué es lo que se ve, verdad? Se ve el Parlamento, y que para mí, quiero aclarar, tiene sus luces y sus sombras en el sentido de la transparencia. Yo no creo que haya, en otros países esto no ocurre, yo creo que hay que valorar eso en el buen sentido, porque es una lucha de mucha gente. El hecho que se transmitan las sesiones, ¿verdad? Que la gente pueda ver qué vota o qué no vota, y que pueda ver el comportamiento, porque es importante que la gente expuse no solamente el voto, sino que el comportamiento, ¿verdad? En el discurso, entonces vos ahí podés ver la coherencia o no. Claro que a mí me duele mucho, sobre todo el Senado, ¿verdad? Me duele, y lo digo sinceramente, porque digo, muchas veces yo digo, en broma y en serio, yo cuidé este Senado hasta de mi propio carácter, porque cuántas veces yo quería realmente levantarme y tirarle por lo menos un vaso de agua a una botella, pero hay cosas que uno tiene que entender, y yo creo que eso es lo que no está pasando en este momento, más allá que se pierdan las votaciones. Ese es tu lugar de trabajo. Vos aquí, acá la compañera y todos, todos tenemos problemas en el lugar de trabajo, con tu familia, o sea, nadie vive en una burbuja, ¿verdad? Ahora, que vos estés en tu lugar de trabajo, encima te pagan, y muy bien, y te vayas a pelearte todo el día, eso es cosa de privilegiados, porque eso no puede hacer la gente común. La gente común está en su trabajo, ¿verdad? Tiene problemas, yo conozco, o sea, toda mi familia trabaja en el sector privado, ¿verdad? Hay gente que se va antes, hay gente que gana más, que no trabaja tanto, hay gente que gana menos, hay chismes, hay todo, pero nos están gritando, ¿verdad? Nos están peleando, vos no vas a ver nunca, diciendo grosería unos a otros, pero por una cuestión de decencia, yo creo que el Parlamento, esa es la parte, más allá de que no hay debate en este minuto, pero no hay debate, porque yo, hay gente que solamente emociona si es de debate, y si no se va a debatir en el Parlamento, ¿dónde es lo que se va a debatir en este país? Nosotros antes debatíamos, pero hasta el cansancio, y teniendo mayoría, porque nosotros durante 10 años tuvimos mayoría en el Senado, nunca cortamos el debate, mientras que podíamos ser tranquilas hasta acá, se acaba, ¿verdad? No, yo creo que la gente se va a acordar que las sesiones duraban hasta las 10 de la noche, y bueno, y si te vas, porque hay gente que se va solamente para la sesión, mi hijo, si te cansas de estar, ¿verdad? Y encima te cansas de hablar, ese no es tu lugar, buscate otro lugar para trabajar, ¿verdad? Pero yo veo con mucha pena la degradación, porque al final, y con esto ya redondeo, no es que le van a culpar a culano, a perengano, o no sé qué, van a decir, ¿sabes qué? Que desaparezca el Parlamento, porque eso es lo que mucha gente dice en este momento, ¿de qué te sirven esos tipos que están, o esas tipas que están ahí para pelearse, para gritar, para esto y aquello, y eso es muy peligroso en un país como el nuestro? Quiero decirse ahora, doctora, por otro lado, ¿cómo ves en el escenario actual a la democracia y a las instituciones que deben resguardarla, como debe ser el Congreso, el gobierno? Mira, yo creo que estamos en uno de los momentos más difíciles de la democracia, así como la conocemos, ¿no? Yo tengo mucho cuidado de querer comparar todavía con una dictadura, porque los que vivimos la dictadura, ¿verdad? En mi caso particular lo viví desde el movimiento estudiantil y desde el movimiento después de médicos, del hospital, de clínicas, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en qué sentido, pero vamos hacia eso, ¿verdad? Para que la gente se ubique nomás. Obviamente en este momento no tenemos presos políticos, no tenemos torturados, tenemos ya en algunos casos manifestaciones que yo creo que se excede en el uso de la fuerza, la policía, cuando ellos tienen un manual, ¿verdad? Y cada vez eso se está degradando más. Tenemos libertad de prensa, ¿verdad? Tenemos libertad de expresión, democracia, pero es una democracia que siempre fue imperfecta en Paraguay, porque la democracia ¿qué es lo que es? Es un modelo para llegar a algo, ¿verdad? Y ese algo por lo menos cada uno puede tener su concepción, ¿verdad? Pero para nosotros es todo dentro del Estado de Derecho, nada fuera del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es, y la Constitución es un pacto que hicimos los paraguayos, pero un pacto que es progresivo, ¿verdad? Y sin embargo la gente no siente, ¿verdad? Y ¿por qué somos el país que más añora los militares, verdad? Creo que salió eso en el último estudio. Sí, sí. Porque si la gente, y a mí me toca mucho eso como médica, ¿verdad? Si la gente tuvo que enterrar a sus hijos que no tenía que morir por falta de medicamentos, le tuvo que quitar a sus hijos del colegio porque tuvo que ir a trabajar, sabe que él no tiene futuro y su hijo y su nieto tampoco tiene futuro, ¿verdad? Vive en la bicicleta o vive endeudado. Entonces, claro, los que no vivieron la dictadura, encima que no se enseña historias, creen que, ¿sabe qué? Esto no funciona. Yo necesito otro. Creen que una mano dura va a solucionar los problemas, ¿verdad? Y acá yo creo que todos los poderes están ayudando a que se consolide esa narrativa. En el Senado se desprecia el debate, con lo cual, y la pluralidad, con lo cual se desprecia la democracia. El Poder Judicial es intocable, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el Poder Judicial, verdad? La gente común, la gente común, ¿verdad? Que entra en un juicio porque se le robó algo, porque alguien la acusó, porque alguien entró de su terrenito que está pagando cuota y le ocupa, ¿verdad? El Poder Judicial no funciona para la gente común, ¿verdad? Entonces, tampoco el Poder Judicial funciona, ¿verdad? Y el Poder Ejecutivo, al no dar lo que ya dije antes, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad, entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo? Que la gente salga del sistema. A mí me da hasta entre risa y no sé qué es lo que está pasando con los chicos, con la gente que critica a los chicos, ¿verdad? Que están en esta protesta. Porque a final de cuentas, ellos que están pidiendo, que están pidiendo una solución dentro del Estado de Derecho, piden una ley, ¿verdad? Que les asegure todos estos fondos y al final de cuentas, esa ley tiene que cumplir o no el Ejecutivo, o qué quieren realmente. Quieren tener estos jóvenes y diciendo, acá cerremos todo. Queremos llegar a ese nivel porque a eso vamos y esa es mi preocupación. Cuando se cierran todas las puertas y la gente no ve alternativa dentro de las instituciones, se va a crear un grupo, ¿verdad? Que más temprano que tarde vamos a tener y va a ser un problema. Por eso que yo empecé esta entrevista con o salimos entre todos o no va a salir nadie. Porque tener gente que se considera ni siquiera anártica, ¿verdad? Gente que dice, a mí este sistema no me sirve para nada, entonces ahí vamos a tener graves problemas. Y voy a terminar con esto de quién pidió, quién ya no tiene nada que perder porque perdió todo. Y acá hay muchos paraguayos que ya no tienen nada que perder porque perdieron todo, ¿verdad? O sea, esa persona hasta se siente y tiene el derecho no de putear, sino que de tomar otras acciones incluso. Y eso es muy peligroso para todos nosotros. El gobierno desató varias crisis con los proyectos que presentó. Primeramente con la superintendencia de jubilaciones y ahora lo estamos viendo con el proyecto denominado Hambre Cero. Y bueno, lo que mencionaste recién que tiene que ver con las protestas de los estudiantes que reclaman los fondos para el arancel cero. ¿Cuál podría ser una salida para esta situación? Yo creo que el gobierno debería, porque como vos decís, no es el único proyecto. Y van a continuar, ¿eh? Van a continuar. O sea, en primer lugar, ganar unas elecciones no te da patente de corso. O sea, ¿qué significa patente de corso para la gente joven, verdad? O sea, prácticamente, no sé, para que la gente me entienda, ¿verdad? Tipo la isla tortuga de los piratas del Caribe. Es decir, esto quieren convertir Paraguay en donde gobiernan los corsarios y los piratas, ¿verdad? O sea, ganar unas elecciones y tener mayoría no significa que vos, sí, vas a ganar, ¿verdad? A lo mejor una votación. Pero la Constitución, yo creo que es gente muy autoritaria, porque nuestra Constitución define nuestra forma de gobierno, una democracia representativa, participativa y plural. Y eso tenemos que tener todos metidos en la cabeza, sobre todo cuando sos autoridad, ¿verdad? Podés tener una mayoría, pero la Constitución te obliga a los mecanismos de garantizar la participación y la pluralidad. Y sin embargo, ellos, yo creo que están abusando realmente. Y imagínate, en ocho meses creo que tiene el presidente Peña, ¿verdad? Sí. En ocho meses, por lo menos, yo no me considero representante de nadie, pero yo percibo mucho hartazo ya de la gente, ¿por qué? Por esta, en primer lugar, ¿verdad? Porque no hay todavía ninguna y nadie pide soluciones en ocho meses, aclaro. Yo no soy tan radical como para decirle a Santiago Peña, vos estás aplazado ya porque no tenemos salud, porque no tenemos educación, porque no tenemos transporte. Pero lo que no, yo creo que lo que más está pesando, incluso, y ellos parece ser que no se dan cuenta, es la manera, la gestión política que están haciendo. O sea, imponer, imponer, imponer. Entonces, esto, yo ya no le pido lo que le escuchen a los opositores, ¿verdad? Aunque deberían, pero es que no le escuchan a la gente, ¿verdad? A la gente común, ¿verdad? O sea, no le escuchan y están siendo muy hostigados, ¿no? Sonia, yo, hay gente que ni habla. Yo me muevo bastante en el tema de los hospitales, están despidiendo médicos y enfermeras por contar la verdad que no hay insumos. O sea, muy peligroso lo que está ocurriendo. Sí, mismo con el médico, con el IPS. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en el interior, ¿verdad? ¿Y qué está pasando en este momento? Los médicos, ayer justamente habló un médico del Hospital Nacional de Tawá, un pediatra, que dice, aunque me cueste el, ¿cómo se llama? El puesto, pero, claro, es un médico así con mucha formación, ¿verdad? Y muy ético. Dice, ¿cómo yo me voy a callar cuando yo sé que la medicina me permite salvar este niño y se me están muriendo niños porque nosotros no tenemos insumos y porque la mamá me viene llorando con la misma receta que yo le di antes? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿cuál es lo que es la prioridad de Santiago Peña? Yo creo que debería ser, por lo menos, salud, debería ser educación y debería ser transporte público y el tema de seguridad que ya es invacable. Y nosotros no vemos todavía esa hoja de ruta. Lo que hay es una hoja de ruta de imponer determinadas cuestiones, pero que no tienen ningún beneficio todavía para la gente. Bueno, lo que vemos son más imposiciones. Imposiciones, falta de diálogo, mucha soberbia, que a mí me hace acordar mucho y, de hecho, nosotros consideramos políticamente que esta es la parte dos nomás del gobierno de Cárdenas. Esto mismísimo ocurrió con el presidente Cárdenas y todos sabemos cómo terminó, ¿verdad? Porque en la realidad yo creo que ya no hay ninguna duda en este momento, esto es muy peligroso para un país. Nosotros tenemos ni siquiera un poder bicéfalo, ¿verdad? Tenemos un presidente que está subordinado a un comando y eso a un comando, nadie dice, el presidente obviamente siempre consulta con su partido, ¿verdad? Es el partido de gobierno quien ganó las elecciones, pero acá resulta que hay un comando donde el presidente es uno más de ese comando. O sea, el presidente está sobre... Creo que la gente se acordará cuando yo decía cuando era senadora, qué peligroso tener un ejecutivo paralelo, ¿verdad? Porque cuando eso teníamos, el presidente Cárdenas y quienes realmente tomaban decisiones eran los gerentes de Tabeza. Claro, estaban los ministros, ellos aparecían como asesores y miren cómo terminó, ¿verdad? Y en este momento le tenemos al presidente Peña y en la realidad se decide fuera, ¿verdad? Y no solamente decían en esas reuniones, eso y puedo decir públicamente porque yo hablo con bastante políticos, un empedrado tiene que tener el visto bueno de Cárdenas, una ruta tiene que tener, un comisionamiento, aunque la gente crea que estoy exagerando, no estoy exagerando, ¿verdad? Un comisionamiento, Cárdenas tiene montado un ejecutivo paralelo mucho mejor de lo que tenía incluso antes. Ellos están divididos por ministerios y ellos controlan absolutamente, los ministros le responden a Cárdenas y no a Peña y eso es algo gravísimo realmente. Me da pena Peña, no me da nada de pena porque él tiene la lapicera, él puede decidir pero no lo va a hacer. O sea, el comando tiene más poder que el consejo de ministros y el consejo de ministros no se reúne ya desde octubre. Pero incluso él mismo lo asume, ¿verdad? Porque él dice y el senador Beto Ovelar también cuenta, generalmente hay voces disidentes, dicen ellos, ¿verdad? Pero espera un poco, ese comando está por encima del presidente. A mí me parece muy bien que el presidente escuche a gente de confianza, etcétera, pero ellos mismos cuentan que se vota en el comando y el presidente pierde votaciones en el comando porque él es uno más. Pero espera un poco, el presidente, incluso nosotros, no le llegamos a ningunear así al presidente. El presidente puede ir al comando, puede ir a escuchar su sugerencia, pero él no puede estar sometido a la votación de un comando que ni siquiera es dentro de la estructura porque ese comando no es ni el comité ejecutivo, ni la conducción nacional, ni las juntas de gobierno. O sea, es directamente del cartismo y de algunos. Es gravísimo. Y ellos, acá nadie puede decir que se inmuta, que un comando decide y donde el presidente es uno más, no más. Mientras tanto, doctora, vemos que el crimen organizado va tomando cada vez más ciudades. En este momento hay una guerra de clanes en Canindeyu, en Coruatuz, y precisamente, ¿verdad? En este momento. Pero, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué salida hay para esta situación? Mira, el tema, por ejemplo, de Canindeyu, nosotros estudiamos bastante el crimen organizado, ¿verdad? En la realidad, ahora está saliendo nomás públicamente. Es decir, toda la zona, en primer lugar, mucho tiempo se tuvo como a Mambay la parte del crimen organizado y qué sé yo, y que yo creo que me voy a incluir, ¿verdad? Aunque yo siempre traté de diferenciar, pero vamos a incluirnos. Yo creo que muchas veces solamente tiene repercusión cuando las cosas pasan en Asunción o en Central, y encima si pasan en un shopping, en un súper, en un lugar concurrido, en un concierto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué o si no? Se tomaba, no sé yo qué pensaba la gente, que a Mambay no era, porque incluso la crónica policial, pues es así, todo el mundo cree que lo que pasa en a Mambay es ajuste de cuentas, o sea, en algo tiene que estar, ¿verdad? Y no es cierto. Pero en el tema Canindiyú, Canindiyú es una ruta privilegiada, privilegiada, mucho más que otro, mucho más que a Mambay incluso, de tráfico, de contrabando de cigarrillos, porque todo el crimen organizado tiene varias vertientes, ¿verdad? Está el tráfico de armas, está el contrabando de cigarrillos, y esto no lo digo acá por una cuestión del país, está identificado en el mundo, ¿verdad? En nuestro país tenemos tráfico de vehículos, estos vehículos que se roban, ¿verdad? Los vehículos tenemos tráfico, trata de personas, o sea, el crimen organizado en sus diferentes vertientes comparte, protegen entre sí. Y Canindiyú siempre fue, por la manera, yo conozco a Canindiyú realmente que tiene prácticamente tres distritos realmente así como muy poblados, entonces vos te vas por la ruta de Canindiyú, por el departamento, y es un lugar donde el crimen organizado se mueve a sus anchas, mucho más que en Pedro Juan, porque en Pedro Juan, como hay más comerciantes, etcétera, ellos mismos, ¿verdad? Se cuidan en el sentido de que saben, de que si va a haber una, si van a empezar, o sea, en, yo les puedo decir, en Canindiyú hubo más atentados que no son públicos que los que hubo en Pedro Juan, porque en Pedro Juan, y en Capita, bueno, Capita Amado es otra historia, eso ya es tierra de nada, Capita Amado ya es otra historia, pero el tema es que ellos mismos saben que si tienen, o sea, la gente del crimen organizado, me refiero, a que si tienen mucha publicidad, aunque sea, se van a ir los militares, los policías, o sea, le van a molestar, le van a molestar, vamos a decir, en su negocio, que tampoco le molestan porque ellos le pagan los más pobres, ¿verdad? Ahora, yo no sé realmente qué salida acá hay, porque acá pasa mucho, nosotros consideramos que Paraguay en este minuto es un narco de estado, ¿verdad? Y no estamos exagerando, así como no exageramos hace 15 años cuando decíamos, vamos a convertirnos en un narco de estado, en este momento, y exactamente pasó eso, en este momento vos tenés jueces vinculados a narcos, tenés fiscales vinculados a narcos, tenés diputados, tenés senadores, y dentro del ejecutivo también, entonces eso te destine en lo que es un narco de estado, o sea, ¿qué se puede hacer? Yo creo que este gobierno no va a hacer mucho, más a lo que vemos esta cuestión de show, ¿verdad? No va a hacer mucho contra el crimen organizado, y a nosotros que nos queda en este momento, vamos a decir, aparte de seguir denunciando, es un poco que la gente entienda, porque la gente ve el crimen organizado como algo lejano, ¿verdad? En la realidad, nosotros vemos los eslabones más pequeños y más enfermos encima, y más vulnerables del crimen organizado, el famoso Chespi, que tanto nos molesta a todos, vamos a decir, ¿verdad? Por un montón de, porque con el tema de la, esa es, por los asaltos, ellos son la parte desechable del crimen organizado, ¿verdad? Porque en la realidad son los, ellos son consumidores y distribuidores, la micro distribución, entonces si vos crees que el crimen organizado y aparte un país, las que, ¿por qué nosotros no tenemos inversión extranjera acá? Porque nadie viene a un país donde el crimen organizado está dentro del, del Estado, y eso sale, y eso no es un invento nuestro, esto sale en todas las encuestas, vos podés tener la carga tributaria más baja del mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Tienes inseguridad jurídica, ¿verdad? No, y aparte del tema de infraestructura, pero en este, en el último informe de Insight Camp sale ya el tema del, del crimen organizado, o sea, que estamos hablando de inversores serios, que van a venir a poner, ponerle 500 millones de dólares, vos entras a los sitios de las embajadas y ellos tienen marcadas las zonas, ¿verdad? Donde le dicen a sus, a sus conciudadanos, ¿verdad? Que no vengan, es decir, ¿cómo? Aunque, aunque Santiago Peña haga todos los esfuerzos, obviamente que la gente cuando ve Paraguay desde fuera y que estamos marcados entre los países de, 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 ahí puntuando, puntuando, ¿verdad? El tema del crimen organizado, ningún inversor serio te viene acá. O sea, le afecta por un lado por la parte micro y la, y le afecta porque un inversor serio genera trabajo, ¿verdad? Claro. Y esos no vienen a Paraguay. El lavado de dinero es un delito precedente justamente del crimen organizado. ¿Puedes explicar un poco a la gente didáticamente en qué hace daño el lavado de dinero? Porque muchas veces la gente cree que eso no le va a afectar en el bolsillo, pero finalmente eso afecta en todo. Mira, para la gente, porque hay mucha gente que no entiende el lavado de dinero. Yo les voy a decir a la gente, a ver, cuando vos estás, cuando una persona vende algo, a ver, vamos a poner, para, para que no me digan que, 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 que soy obsesiva con cartes, pero sí lo soy, aclaro, ¿verdad? Pero vamos a suponer que haya un empresario que esté vendiendo armas, que está muy controlado. El, el, las, las armas como el cigarrillo tienen un control muy estricto. En teoría, ¿verdad? Vos tenés el número de serie y qué sé yo. Esa persona vende, ¿verdad? Legalmente, por una parte, sus armas, ¿verdad? Están ahí, qué sé yo, dentro de las restricciones que tenemos con Dimabel y todo, pero la mayor cantidad en, en vía de contrabando, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿a quién, a quién vos le vendés armas de contrabando, armas en negro? Le vendés a carteles, ¿verdad? Como el PCC, como, como el Comando Vermelo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, por eso que el lavado de dinero es luego así, contrabando de armas, de cigarrillos, de coche, barra, lavado, barra, barra, crimen organizado. Cuando esa persona que estuvo vendiendo armas de contrabando, por supuesto, recibe en negro ese dinero, ¿qué es lo que hace, verdad? Compra algo para lavar, ¿verdad? Compra y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y al final de cuentas perjudica a todo porque esa persona para lavar ese dinero, vamos a decir, o sea, para volverlo, tiene que meter, pues, al sistema financiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Y eso le afecta a la gente. Termina comprando cuánto negocio hay, ¿verdad? Termina comprando desde negocio, de empanadas hasta farmacia, qué sé yo, pero esa persona no es un empresario común que busca el lucro, vamos a decir, un empresario común que busca, y está bien, busca el lucro, ¿verdad? Vos tenés una farmacia, no, no para hacer caridad. Yo creo que debería ser regulado, pero ese es, ese es tema de otro trabajo. Vos tenés un súper para ganar, obviamente, pero quien compró un negocio o cadenas, como está ocurriendo en Paraguay, y no es para ganar, es para lavar, te baja absolutamente todos los costos. En este momento, los empresarios mismos se están dando cuenta, nosotros más todavía, en el bolsillo de la gente todavía no se ve, pero vamos a ver dentro de poco ya, ¿verdad? Que hay, ¿por qué? Porque en la realidad compraron, ¿verdad? Vos ves, le despidieron a un montón de gente, ¿eh? Porque ese es el final. La persona te compra una cadena de X, ¿verdad? No quiere ganar, o sea, no quiere que funcione porque no le interesa, quiere lavar, termina despidiendo a muchísima gente, esa gente queda sin trabajo, y aparte, es imposible competir con un empresario que no quiere ganar, quiere lavar. O sea, al final le afecta a los empresarios, los empresarios dan mano de obra y termina afectándose a la persona común. Ese es el círculo de lavado de dinero, aparte de la parte criminal. Ante esto se presenta un desafío para la oposición y vemos ya que hay acercamiento entre varios referentes del sector, por ejemplo, Miguel Prieto, Payo Cuba, entre otros. El PDP también estaría acercado. Sí, nosotros tenemos, ayer tuvimos una reunión, hoy tenemos otra, ¿verdad? Lo que se está haciendo justamente es, en este momento, clarificar un poco, está, vamos a decir, todo lo que no sea, y después se va a hablar con el Partido Liberal, ¿verdad? O sea, está Patria Querida, está la gente de Payo, está el grupo, no me acuerdo cómo se llama, de Soledad, ¿verdad? El Encuentro, todos, ¿verdad? Porque en este momento que las elecciones son lejanas, este es el momento de hablar realmente y de decir, a ver, ¿en qué puntos tenemos en común, verdad? ¿Qué puntos no tenemos en común? Y yo creo que es una gran lección que deja, porque yo les puedo asegurar que más allá, que es lo que nosotros queríamos. El PDP estuvo dentro de la lista del PLRA en alianza, ¿verdad? Probablemente si nos íbamos todos juntos, ¿verdad? Que era la intención inicial, hacer una sola, sobre todo, diputados, es muy difícil por el tema departamental, pero si hubiésemos tenido una sola lista del Senado, ¿verdad? Imagínense, sumar los votos de Payo, más los, o sea, en el caso de Cruzada, mejor dicho, ¿verdad? Que tuvo 300 mil votos, ¿verdad? Más los votos liberales, más los votos de Katia, ¿verdad? En la realidad íbamos a tener mayor representación. Es la historia de toda la vida de la oposición discutente en este momento, que no es momento de splash, ni de cámara, ni de nada. Entonces se está hablando, ¿verdad? Un poco cuando todavía, yo creo que hay gente que tiene aspiraciones presidenciales, pero en este momento es más fácil hablar, a empezar a hablar un año antes de las elecciones, cuando ya todos los equipos ya tienen candidatos. Vamos a ver si esta experiencia de hablar desde ahora y desde la llanura total, ¿verdad? Realmente sirve para algo. Muchas gracias, doctora, por haber participado en nuestro programa y nosotros nos vemos la próxima. Este es un programa donde, bien mencionado, primeramente queremos escuchar a todos los partidos políticos, queremos saber todas las ideas que tienen con respecto a la democracia para seguir fortaleciéndola.